Junta a un grupo de 15 personas mayores de 12 años y separa una visita guiada para el Túnel de la Ciencia. Solo tienes que llamar a nuestra central telefónica y separar tu turno de 9 de la mañana a 5 de la tarde indicando sus DNIs. También puedes conseguir mayor información en nuestra página web www.tuneldelaciencia.pucp.edu.pe